... Bueno, vámonos a Occidente, vámonos a Occidente porque tenemos hoy un caso muy sabroso que nos proporciona Fernando Rueda. Es un espía al que le gustaba demasiado el lujo y eso le perdió al final, como luego comprobaremos. Sí, amigos, los espías también pecan y también les gusta conducir un buen Jaguar o vivir en un estupendo, magnífico chalet. En fin, que el espía que gustaba en demasiada el lujo. Ese es nuestro protagonista de hoy en Los Espías Favoritos de Fernando Rueda. Hoy vamos a hablar de Aldrich Ames, alias Colocol, que era como le llamaban los rusos, no creo que tuviera que ver con su cierta tendencia, Colocalse, ¿no? Le llamaban Colocol. Colocol. Colocol nació en 1942 y con 20 años ya fue captado por la CIA para trabajar en contraespionaje. Poco tiempo después se casó con Nancy, una compañera de la agencia, es decir, todo quedaba en casa, ambos espías, con la que tuvo un matrimonio, la verdad, bastante complicado, según algunos, por su excesivo amor por el Colocol, ¿no? Pero que frecuentaba la frasca. La frasca. Llevaba una vida normal, entre frasca y frasca, y con problemas con su mujer. Pero en 1982, digamos que empezó a cambiar su vida, conoció a Rosario Casas, que era una colombiana 10 años más joven que él, que trabajaba en la embajada de su país en México, y a la que yo creo que debió seducir y la puso un sueldecito, nombrando la colaboradora de la CIA. Tres años después, dejó a su mujer y se casó con la jovencita Rosario. Y fue entonces, no sabemos si casualidad o no, pero yo me temo que no, cuando cambió radicalmente su vida. Llevaba, fíjate, 23 años trabajando en el contraespionaje y había alcanzado la máxima responsabilidad en el departamento, lo que le daba acceso a una información especialmente caliente. La lista de todos los colaboradores rusos de la compañía, que sabes que es como llaman a la CIA. Así que decidió llevar el tren de vida que le apetecía a él y a su joven esposa, pero que no se podían permitir, dado que tenía un sueldo de 70.000 dólares al año, que no daba para todo lo que ellos querían, ¿no? Sí, porque ellos tenían pretensiones. Claro, unas vacaciones buenas. Claro, un cochecito. Un seguro médico aceptable. Una casita, unas cosas así, ¿no? O sea, lo que se le pide a una familia media americana. Claro, y entonces, para tratar de conseguir eso, pues no se le ocurrió otra cosa que vender los secretos que manejaba a los grandes enemigos de Estados Unidos, a la Rusia. Él debió pensar matrimonio y vida nueva. Los dos participaron de su doble vida. Eso tiene que quedar bien claro, es decir, que la chica también se esforzó, ¿no? Aldrich sacaba los documentos, o los escribía en folios, o los fotocopiaba. Después, su mujer, o él mismo, los depositaba en buzones secretos, ya sabes que buzones es el sitio que se pacta para dejarlo, que puede ser en el bosque, puede ser en la cisterna de un baño, tal, que sólo conocían esos buzones ellos y sus contactos de la KGB. Esos buzones estaban diseminados por varios sitios de Washington y de algunas ciudades de Estados Unidos. Y Aldrich Eames y su compañera se dedicaban a chivarse. Claro, claro. A transmitir a la KGB el nombre de los colaboradores rusos de la CIA. De la CIA y cualquier otra información que pasaba por la sección de contraespionaje de la CIA. Él era un hombre que lo veía todo y, pues, ya te digo, fotocopiaba, sacaba, lo sacaba todo, ¿no? Y fíjate que lo hizo, era un tipo de confianza, porque estuvo haciendo todas estas cosas, Juan, hasta el año 1993, es decir, que pasaron ocho años. Ahora bien, también te digo una cosa. Cuando empezó al principio, en el 85, no gastaban nada del dinero que recibían, lo cual era muy inteligente. Porque, claro, ellos lo que hicieron fue abrir diez cuentas corrientes distintas en Estados Unidos, en distintos bancos, y abrir cuentas en bancos extranjeros, varios de ellas en Suiza. Entonces, iban acumulando el dinero. Y, pues, unos ahorrillos, ¿no?, para la vejez. Pero, claro, imagínate, es que ellos querían tener el cochecito, ellos querían tener la casita, ellos querían tener, lo que tú dices, el seguro médico. Y entonces ya, empezaron en el 85, ya en el 89, llevan cuatro años, dale, que te pego, acumulando tanto dinero por tantas cuentas y tal. Porque hemos de suponer que la KGB pagaba bien. No, no, la KGB les pagó durante todo el tiempo que trabajaron para ello un millón seiscientos mil dólares, que son millón y medio de euros, es decir, una verdadera fortuna en millones. Y, claro, ellos veían, debían juntarse por la noche, ver las cuentecitas y decir, jopeta, ¿y con este dinero qué hacemos? Entonces ya a los cuatro años de estar ahorrando dijeron, no, no, vamos a gastarnos. Bueno, se creyeron dioses y, ala, a gastar. Y se compraron una casita, una casita en Virginia, de un millón de dólares. Hombre, tampoco era lo que ellos se merecían por su trabajo. Y se compraron, para ir a trabajar, para no tener que hacerlo en un coche normal, pues se compraron un Jaguar. Un Jaguar. Modesto, pero Jaguar. Modesto, pero Jaguar. Pero no pasó nada. Un día, y ahí empiezan los problemas, Aldrich fue llamado a pasar el detector de mentiras. En la CIA... El polígrafo. El polígrafo. Sí, sí, sí. Y fue cantizano allí con... Claro. Pero fíjate que en Estados Unidos, la CIA, todos los agentes pasan periódicamente el detector de mentiras. Sí. Y entonces, a él le entró el pánico. Dios mío, Dios mío, ¿no? Que me da algo, que me da algo. Entonces, cogió y le dijeron sus contactos rusos, tranquilo, te vamos a enseñar a cómo se pasa el detector de mentiras. Es que le vendría fenomenal esta técnica a tanta gente que va a la tele a eso. Bueno, y pasó el detector de mentiras, Juan Antonio, y no le descubrieron. Ah, lo pasó. Lo pasó perfectamente, porque le enseñaron a... ¿Sabes? Que se puede aprender a controlar las emociones. A él le enseñaron, y pasó el detector de mentiras, y no le descubrieron. Con lo cual, imagínate, ya empezó a llevar el Jaguar a trabajar, porque ya dijeron, si con esta no me pillan, no pasa nada. Le dijeron, a la pregunta, usted ha pasado datos a la KGB, el miembro de la CIA respondió, no, y el detector dice que dice la verdad. Que dice la verdad, efectivamente, eso pasó. Ahora, increíble. Sí. Pero, ¿cuándo surgen sus problemas? Sus problemas surgen cuando deja de estar destinado en la contrainteligencia, el que fue en el año 93, y pasó a la lucha contra el narcotráfico. Ahí, el sistema de vigilancia ya no era por parte de la CIA, que demostró ser unos inútiles totales. Sí, y pasó al FBI. Y el FBI, en el primer control, ¿qué le hicieron? Pues claro, descubrieron el Jaguar, descubrieron... Esto es el espíritu de Hoover, que se llama. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? Edgar J. Hoover. Pero, ¿cómo esté ganando 70.000 dólares? Tiene un Jaguar y tiene la casa de un millón de dólares en Virginia y... Llegó al 93 y el 21 de febrero de 1994 fueron detenidos Aldrich Ames y su mujer. De la detención fue informado, fíjate, hasta dónde llegó la trascendencia del presidente Clinton, que lo consideró un tema gravísimo, que había producido muchísimo daño a los Estados Unidos. Ames, que no era tonto... Supongo que muchos serían detenidos, ¿no?, por su causa. Ya, claro. Pero fíjate cómo Ames, que llegó rápidamente a un acuerdo, porque sabía que se le iba a venir la cosa encima. Llegó a un acuerdo muy simple. Él sabía que a él le iba a caer la máxima, la cadena perpetua. Pero negoció, dijo, yo os cuento todo lo que he hecho, a cambio de que a mi mujer solo la condenéis a cinco años de cárcel. Aceptaron el acuerdo, y atención, Juan, estuvo cuatro meses largando todo lo que había hecho. Y entre todas las cosas que contó, se hizo el responsable del asesinato de al menos diez colaboradores rusos de la CIA, cuyos nombres pasó a la KGB y que fueron asesinados en Rusia. Documentos, el boquete fue tremendo. Colocol, como le llamaban, ya sabes, en el KGB, fue juzgado y condenado. Él juró que solo lo hizo por dinero. Y, de hecho, Aldrin Ains, por dinero o por lo que fuera, sigue hoy en prisión. Y lo que es peor o mejor, seguirá en prisión hasta el día que se muera. La perpetua le cayó. Diez colaboradores rusos de la CIA murieron por su causa directa.